¡Diga, diga, diga, diga! ¡Vámonos! Tú eres digno y adorazos ¡Vámonos! 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 Tú eres digno, tú eres digno, tú eres digno. Te adoras tú, te adoras tú, te adoras tú, te adoras tú. Tú eres digno, tú eres digno, tú eres digno, tú eres digno. Tú eres digno, tú eres digno, tú eres digno. Tú eres digno, tú eres digno, tú eres digno. Tú eres digno, tú eres digno, tú eres digno de adoras tú. Tú eres digno, tú eres digno, tú eres digno. 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 Tú eres digno. Gracias por ver el video.